Hoy vengo a aclarar que no sé tomar ningún consejo de ningún pendejo Aunque se me acerque que me cuente que ya pasó por eso Yo hago lo que quiero y lo que prefiero, fumo la cualquiera Aunque me desea y si se me va, no se regresa porque extraña a este feo Si soy narizón, si soy orejón, pero en la cartera cargo un billetón Y a las viejas no le importa nada más que tomen este plátano No soy el mejor, mucho menos peor, pero tengo para pisar unos días Y le mezclo una camisa que no combine con el diseñador ¿Quién? ¿Quién no sabe más? ¿Quién? ¿Quién no sabe más? Yo saco dinero para gastarlo y si no tengo, me quedo callado Pa' que no vengo, pobre pendejo a decirme cómo ahorrarlo Yo soy hombrecito y sabes quién eres, tu vieja me llama tu pacito ¿Te duele que le pregunte dónde estoy? Llego al ratito Quiero una tira, quiero una amistad, pero quédense con esa pancera Si van a rodearme con mentiras, mejor la rolo con tu hermana Ella mente bien, ella mente mal, quién sabe pero lo que sabe es mamar Los zapatos de oro se mojaron y ahora ya estoy listo pa' soñar ¿Quién? ¿Quién no sabe más? ¿Quién? ¿Quién no sabe más? ¿Quién no sabe más?